En las últimas horas se registró un atentado terrorista en inmediaciones del corregimiento de Sabana Grande del municipio de Curumaní a un búnker de copetrol y a una torre de energía de ese sector, por lo que de inmediato las fuerzas militares activaron un plan de contingencia para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Hacia las 10 de la noche de este miércoles, en zona rural de Curumaní, presuntos guerrilleros activaron cargas explosivas en una torre de energía y en la estación de bombeo de copetrol, registrando solo daños materiales. La estructura de energía alcanzó a doblarse tras la explosión, pero no afectó el servicio en la población, mientras que en el búnker de copetrol se afectaron los cimientos de un muro en construcción. Tropas militares se trasladaron hasta la zona para reforzar la seguridad. La policía informó que los nuevos ataques se registraron en el corregimiento Sabana Grande. En el municipio fue decretado el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana hasta este sábado para garantizar la seguridad, mientras que la alcaldía trabaja de manera virtual a fin de evitar riesgos ante posibles ataques en medio del paro armado del EDN. Es de anotar que este sería el tercer atentado que se registra en menos de 24 horas en el Cesar. La madrugada del pasado miércoles fue dinamitado el puente en la vía que comunica Curumaní con Pailitas, afectando el tráfico vehicular por ese tramo entre la costa y el interior del país. Instituto Nacional de Vías con nuestro Ejército Nacional estamos en el sitio verificando las afectaciones y ya buscando paso alterno para garantizar el continuar con la movilidad. Y por ahora no queda desconectada la costa atlántica. La conexión entre la costa atlántica y el interior del país lo podemos realizar a través de la transversal momposina, en el sector del Burro, hacia Tamalameque y el Banco, saliendo hacia Bosconia para llegar nuevamente a la Ruta del Sol o saliendo hacia Magangué para salir por la vía del Cruz del Viso. Esos dos corredores viales se plantean como alternativa en la movilidad, que pronto pueden tener un mayor recorrido, pero no generamos desconexión de esta importante zona del país. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando algo a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de eso de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro ya, hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi novio. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! Ahí te doy, tío. ¡Arro!